Bueno, hablaremos sobre el Real Madrid 0 o Sassuna 0. Ayer nos volvimos a encontrar un partido lamentable, un partido en el que, como siempre, cuando un equipo le juega replegado, bueno, replegado, replegado hasta el punto de meterse todos en su área, el Madrid es incapaz de generar nada. Es un Madrid que, ya lo veíamos con Ciudad durante las dos temporadas que estuvo, y lo estamos viendo en este inicio de temporada con Ancelotti, es incapaz de generar ocasiones desde el ataque posicional. Cuando ya el rival está metido en su área y el Madrid tiene que generar ahí, es incapaz. Es incapaz. Este equipo, sin espacios, es incapaz de generar nada. Ya lo era con Ciudad y sigue siéndolo con Ancelotti. Y ya está, ya está muy bonito marcarle cinco goles cuando te dejan espacios, ¿vale? Es muy bonito. Pero cuando no hay espacios es imposible. Este Madrid es incapaz de generar nada. Y este planteamiento, pues, se lo va a encontrar contra Osasuna, se lo encontró contra el Villarreal, se lo encontró contra el Valencia, se lo encontró contra el Inter de Milán, se lo encontró contra el Inter no tanto, se lo encontró contra el Serif, y es un planteamiento que te vas a encontrar contra la mayoría de equipos, y todos los partidos que a Madrid se le han complicado son estos partidos. Estos partidos de equipo metido en su área, donde tienes que atacar posicionalmente y no con espacios, y donde ahí el Madrid es incapaz. Ese es el análisis, así, rápido, breve. Tampoco voy a analizar mucho de este partido, porque es que fue una mierda, fue un aburrimiento, y era para irse a dormir, la verdad. En Madrid, incapaz de generar el ataque posicional, buscaba centros, buscaba cargar el área con centros, y buscaba cargar el área con centros sin Jovici, sin Mariano, solo con Benzema. Tampoco eso lo entiendo, Carleto. Tampoco eso lo entiendo, Carleto. Madrid, ayer le podrías haber quitado, a falta de 20 minutos en defensa, perfectamente le quitas su defensa, le sacas ahí a Jovici, si no te fijas de Mariano, saca a Jovici, o saca los tres, tío, y juntas a Benzema, Mariano y a Jovici, los tres en el área. Si vas a dedicarte a poner centros, haz eso. Ayer Osasuna defiende muy fácil. Defiende muy fácil, tío, porque al final pones centros, y lo único que hay para rematar es Benzema, contra dos centrales de Osasuna, más el medio centro que se incrustaba ahí, más los laterales que cerraban. Bueno, es que era Benzema contra tres, cuatro jugadores. Es que era imposible. Es que era imposible que Benzema rematase nada. Y así acabó que no remató nada. En fin, partido malo del Madrid, porque es incapaz. Estamos a 28 de octubre, llevamos ya dos meses de temporada, y este equipo sigue siendo incapaz de generar ocasiones ante equipos replegados, cuando tiene que atacar posicionalmente. Y no tiene pinta de que vaya a cambiar, no tiene pinta de que esto vaya a ser algo que cambie, así que cada equipo que le plantea un partido al Madrid, pues será un equipo que seguramente le vaya a sacar un empate. El Villarreal fue al Bernabéu a empatar a cero, Osasuna ayer fue al Bernabéu a empatar a cero, y los dos lo consiguieron. Y el sábado el Elche. Aviso, el sábado el Elche. Partido igual. Partido igual de mierda, con planteamientos de mierda, de entrenadores que juegan a no perder, que juegan a empatar. En fin, eso en cuanto a lo que fue el partido, en cuanto a jugadores, bueno, volvió Carvajal, aleluya, volvió Carvajal al lateral derecho, a ver cuánto dura, yo creo que al tercer partido que ha lesionado. Después tuvimos a Camavinga de centro de campo, un Camavinga que se fue en el descanso porque había peligro de que se fuese expulsado. Así que mejor que se fuese al descanso a que se hubiese ido expulsado del partido. Modric descansó, no entró ni siquiera en la convocatoria. Y después Asensio, pues... Asensio lo de siempre, ¿no? Asensio cuando juega de extremo es que no aporta absolutamente nada. No desborda, no busca tiro, no aporta nada. Es que Asensio no aporta absolutamente nada. Aquí tengo los datos. Asensio ayer completa un regate de dos. Intenta dos regates en todo el partido y hace uno a bueno solo. 25 pasa ese 28. Un centro que además no fue preciso. Gana un duelo de cinco. Un duelo de cinco es lo que gana Asensio ayer. Hace una falta, no le hace ninguna falta a él tampoco. Y no roba ningún balón, no tiene ninguna intercepción, ningún tackle. Partido intrascendente completamente de Marco Asensio como siempre. Como siempre, vaya. Es que... Como siempre que juega de extremo. Después de la segunda parte, con la salida de Rodrigo se fue al centro del campo. Pero tampoco es que hiciese mucho más. De hecho, lo cambiaron. O sea, es que... Incluso ayer en el directo, en el chat, estaban hablando a Pei incluso de que Asensio había entrado de suplente. No, no. Es que Asensio no había entrado de suplente. Así que cuando dijo eso, Asensio ya había salido incluso del campo. Para que veáis lo intrascendente que fue. Bueno, otra vez. ¿Y arriba? Pues... No, arriba nada. Asensio fue el otro cambio en el once. Benzema y Vinicius repitieron arriba. Vinicius, en este tipo de partidos, pues se le complica mucho lucir porque cada vez que Vinicius recibía tenía dos jugadores encima. Cada vez que recibía tenía dos jugadores encima. Es que así es muy difícil. Y Benzema, pues se dedicaron a ponerle mil centros frente a dos, tres, cuatro defensas constantemente. se le hace casi imposible rematar un balón a Karim Benzema. Y hasta aquí un poco lo que fue el partido. Los jugadores, pues hubo cambios, salió Azar, tampoco sin más. Rodrigo sí que dio un poco de profundidad por banda derecha, pero tampoco llegó el Real Madrid a conseguir nada. Salió Lucas para dar descanso a Carabajal. Salió Marcelo, que tuvo buenos minutos Marcelo, porque como se suena, ¿no atacó? Pues tuvo buenos minutos Marcelo en ataque porque sigue teniendo el toque, sigue sacando buenos centros, centros peligrosos. De hecho, tuvo un par de internadas en el área que buscó el pase y si en vez de buscar el pase hubiese buscado el tiro en alguno de ellas, igual incluso habría marcado gol. Eso en cuanto a lo que fue el partido. Pero, siempre, como siempre, como prácticamente cada jornada, pues hubo polémica porque se le hicieron un penalti a Vinicius que decidieron otra vez omitirles el VAR, el árbitro y todo el mundo y no se pitó el penalti a Vinicius. Es cierto que ya ha sacado el centro, es cierto que la jugada Vinicius ya había sacado el centro, como también es cierto que una jugada similar si le pitaron penalti a Luis Suárez, donde Luis Suárez ya había sacado el tiro, le dan después de haber sacado el tiro y le pitan penalti con intervención del VAR. Aquí Vinicius saca el centro, una vez saca el centro le pisan, no interviene el VAR, no interviene nadie, todos sigan, todos contentos y al Madrid se le roba otro penalti más. Bueno, la misma historia de siempre, tío, así que yo ya, no sé, yo lo comento aquí a cada jornada, yo voy apuntando, mis errores arbitrales, yo voy apuntando, yo voy apuntando y que luego vengan a llorarme todos los que quieran, pero yo sigo apuntando, yo sigo apuntando, cada jornada vamos viendo cositas, es que es increíble, yo no sé cuántos penaltis no le han pitado el Madrid, creo que son 8 ya y estamos en la jornada 11, jornada 11 teniendo contra el Madrid ha jugado 10 partidos, pero un partido menos y no le han pitado 8 penaltis, es que es escandaloso, tío, es que es un escándalo absoluto, tío, es que es un escándalo absoluto, pero bueno, así está ahora mismo la Liga Española, esta Liga Corrupta de Mierda, ayer medio se quejan, ultragueño, carojal, en las declaraciones pospartido, pero no sé si será suficiente para que esto cambie, no, no va a ser suficiente para que esto cambie, ni de coña, esto como no salga en Madrid, comunicado oficial, esta es una Liga Corrupta de Mierda y nos vamos a la Superliga, cuando salga algo así no creo que vaya a cambiar muchas cosas, y de hecho si sale algo así creo que sería incluso peor porque me pitarían peor todavía, por eso que Madrid se fuese a la Superliga, en fin, pues otro peor, el día que no sale a la Superliga al Madrid, después el tiempo de descuento también se vería esa risa, el tiempo de descuento en los partidos del Barça 8 minutos, en el Clásico 7 minutos, en 10 minutos el Atlético cuando le da la gana, que si 8 minutos, que si no sé qué, al Madrid ayer 4, se pasa al Porteo de Osasuna más de 2 minutos tirado en el suelo, se pasa al Porteo de Osasuna más de 2 minutos tirado en el suelo y allá de 4 minutos, haciendo Osasuna un cambio y a los 15-20 segundos otro cambio, en vez de hacer los dos cambios juntos para perder menos tiempo hace un cambio y a los 15-20 segundos hace otro cambio, vergonzoso, vergonzoso lo de ayer, increíble, vergonzoso, después Kiki García que se jode un golpe en la nariz de Casemiro que no le toca la cara, me da bastante asco, tío, me da bastante asco este tipo de planteamientos, este tipo de partidos, aunque si quieres puntuar contra el Madrid es lo que tienes que hacer, pero eso no quita que me de asco, que me aburra muchísimo este tipo de partidos que plantean 15 equipos de 20 en la Liga Santander. Chicos, hasta aquí el partido, os he jugado las reacciones, evidentemente, no hago goles, porque no hago goles, pero bueno, si reacción al penalti no se evita, a que solo añadiese en 4 minutos a descuento, disfrutad, disfrutad de las reacciones, claro que sí. Adiós la contra, viene el Chimi, viene el Chimi, viene el Chimi, el centro, segundo palo, vaya librado el Madrid, el remate de Moncayola, no sé si ha tocado Carabajal, a ver, aquí la carrera del Chimi, el Chimi que pegaba al centro raso, llegaba a Moncayola, ha dado al palo, ha rebotado en Carabajal y a punto de marcarse en propia, ese rechace de Dani Carabajal que se ha ido a corner, madre mía. Inicio es con Benzema, Benzema recorta, Benzema con pierna izquierda, la mano que ha sacado Herrera. Mano o palo, un larguero. Creo que mano, ¿no? Porque ahí hacia arriba. Qué bien la es. Qué bueno en el corte, Benzema. Ah, no, el palo, el palo. Hostia, el palo, tío. Sí, sí, la ha pasado por el general. ¡Puh! ¡Hu! ¡Hu! Que pisadita, ¿no? ¡Hu! Digo. Vamos que... ¡Hu! Que ni una imagen repetía, Bueno, yo no sé si en el descanso salió alguna imagen, pero vamos. No, yo descansos todo aquí y estaban repitiendo otros partidos. Ojo, esta que no era mala, viene Rodrigo con Benzema. ¡Hu! Se ha liado ya mucho. Es que mira qué muralla de jugadores. ¡Hu! ¡Hu! ¡Yo pasé! ¡Benzema para Vinicius! ¡Hu! 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 Y encima era fuera de juego. Bueno, o ha pitado fuera de juego. No sé si era fuera de juego. Hasta que no veamos la repetición no me creo nada. Oye, Casamiro, tío. ¡Cuatro minutos! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero cómo va a añadir cuatro minutos? Si solo en tiempo del portero en el suelo han sido dos. Solo en tiempo que ha estado el portero en el suelo han sido dos. Y después han hecho el Madrid ha hecho un triple cambio el Osasuna ha hecho un cambio y a los 15 segundos ha hecho otro cambio solo para tocar los huevos para perder más tiempo que yo no entiendo nada, tío. No entiendo nada. Bueno, Madrid se va con un empate a cero pierde dos puntos ha habido otro penalti que no le han pitado ya es costumbre va casi a uno por jornada y nada, Osasuna ha conseguido lo que venía a buscar el cero cero.